Se encuentra con nosotros en el estudio Mónica Ileana Carral, ella nos visita de Semilleros Creativos. Muy buenas noches y bienvenida. Lupita, muchas gracias por recibirme aquí en este espacio tan agradable y tan bonito. Un gusto también estar con tu auditorio. Muchísimas gracias y pues es un honor que estés aquí con nosotros. Y pues Mónica nos viene a platicar de lo que es Semilleros Creativos. Lupita, este es un programa que está dirigido a los niños, a las infancias. En el caso de Salamanca, Guanajuato, nosotros estamos recibiendo a los pequeños desde un año y se trata de un programa que tiene la intención de acercar a los niños, a las niñas y a las juventudes a expresiones de arte y de cultura, lo cual es muy positivo en este tiempo en el que es muy oportuno para nuestras juventudes, nuestros niños, el que estemos en contacto con el desarrollo de los talentos, el desarrollo de las habilidades. En el caso de Salamanca, tenemos nuestro Semillero que se centra en la narración oral y el teatro. Todo lo relacionamos con contar historias, los niños reciben técnicas para actuar, realizamos actividades lúdicas y vamos un poquito más allá. No nos centramos únicamente en decir que van los niños a pintar o que van a dibujar, sino que buscamos también que sean capaces de ir reflexionando sobre lo que se está viviendo en su entorno para que en algún momento también ellos puedan ser partícipes de las opiniones y de las formas de expresión que poco a poco, cuando vayan creciendo, necesitarán ir construyendo. ¿Y aquí en Salamanca en dónde están impartiendo este curso? Estamos en el Centro de Lectura José Rojas Garcidueñas, en la Avenida Leona Vicario, justamente a un lado de la Presidencia Municipal. Ahí nos han asignado un espacio en el que llegan los niños desde las primeras infancias y muy a gusto, es un espacio muy agradable. El Centro de Lectura, pues, muy adecuado, muy adecuado para el proyecto de narración oral y de teatro. Y platícanos un poquito, mencionas que aceptan, bueno, reciben niños desde un año de edad. ¿Cómo lo manejan? ¿Pueden estar en compañía de sus papás, de sus mamás? Sí, claro que sí, Lupita. De hecho, los que se denominan las primeras infancias son los niños de entre uno y cinco años y a ellos sí les pedimos que permanezcan durante toda la sesión, ya sea mamá, papá, abuelitos o algún cuidador de la familia para que estén, pues, al pendiente de ellos porque todavía están pequeñitos. Y ya a partir de los seis años ya se quedan los niños solitos. Vamos a trabajar dos grupos, uno que va a estar los días lunes y miércoles de seis a ocho años, otro grupo los días martes y jueves, ya un poquito más grandecitos, de nueve a doce años. Y las primeras infancias las tenemos a partir de la una y media de la tarde. Muy específico el horario porque, pues, van cambiando, sobre todo a esas edades en que están tan pequeños, los cambios son muy evidentes y entonces es importante centrarnos por edades. Pero pueden acudir al centro de lectura y con mucho gusto les vamos a ampliar la información y los horarios. ¿Y las inscripciones son aquí en el centro de lectura o dónde se pueden comunicar? Sí, en el centro de lectura ya estamos a partir de la 1.30, de 1.30 a 5.30 de la tarde, que es nuestro horario habitual. Y comenzamos el día lunes 15 de abril. Este es un trimestre que abarca del 15 de abril al 12 de julio. Y este es un programa gratuito, ¿verdad? Así es, completamente gratuito. ¿Ustedes proporcionan, no sé, lo que se vaya necesitando? Todo el material que se ocupa para que los niños realicen las actividades ya está incluido. Nosotros preparamos y proporcionamos todas las cosas necesarias. Bueno, pues ahí está la invitación. Ya alguna vez aquí en Enlace Noticias nos tocó cubrir una presentación de varios municipios. Así es, con la muestra estatal, así es. Ahorita también tenemos esos proyectos. Justamente nuestra siguiente muestra estatal está programada para julio. Entonces, en este trimestre vamos a estar trabajando con los niños y las niñas en el montaje de obras artísticas o una obra de teatro para presentar en la muestra estatal. Bueno, pues ahí está la invitación. Si usted está buscando a lo mejor alguna actividad extraescolar para sus niños, pues esta es una excelente oportunidad. Y qué mejor introducirlos a este mundo de la lectura, del teatro, de la expresión artística. Sí, Lupita, estamos muy contentos con la aceptación que ha tenido el programa y deseosos de recibir a más niños y niñas aquí de nuestra comunidad. Mónica, pues te agradecemos mucho que estuvieras el día de hoy con nosotros y pues la invitación está abierta para que todos vayan, los que estén interesados, al centro de lectura puedan inscribir a sus pequeños. Muchísimas gracias, Lupita. Un honor haber estado aquí contigo. No, al contrario. Muchísimas gracias.